Cuanto tiempo sin vernos, miren a quien tenemos aquí Veo que también te resucitaron con las esferas del dragón Te confieso que desde el día en que me avergonzaste frente a todos Destiné mi tiempo a maquinar Una buena forma de acabar contigo Hola, soy Goku Los verdaderos Saiyajines dan like antes de ver el video Se suscriben y activan la campanita de notificaciones Cuanto tiempo sin vernos Miren a quien tenemos aquí Veo que también te resucitaron con las esferas del dragón Te confieso que desde el día en que me avergonzaste frente a todos Destiné mi tiempo a maquinar Una buena forma de acabar contigo ¿Crees que podrás resistir una pelea con el Grand Prix? Si crees que soy el mismo que antes Te arrepentirás ¡Esa clase de ataques no me lastimará en la paz, Willy! Supongo que ya vio de lo que soy capaz durante el combate Pobre Luzo, no sabes con quien te enfrentas El calentamiento se ha terminado Ahora si comenzaremos la verdadera pelea Si, entiendo Es momento de comenzar con mi venganza Me pregunto que es lo que puede causarte mucho dolor Sentirás el peor dolor de mi vida ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué te arras? Ahora te enseñaré el peor superior Discúlpame por lo de hace un momento, pero tú me provocaste Debo confesarte que tus ataques sí me volvieron Pero soy más fuerte que tú Pero qué bromista eres Por favor, durante la batalla debiste darte cuenta Un ser perfecto como yo no puede tener falla Parece que aún no has entendido ¿Cuál es mi verdadero? Te lo demostraré Te haré pedazos Eres un estúpido ¿Nú? ¿Qué pasa? La victoria es mía ¡Me acuerdo es suficiente! ¡Maldito insecto! Llegó la hora de acabar con esto ¡Imposible! No hay forma de ganarle 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 Maldición He perdido esta pelea Hasta nunca Hasta nunca Me sentiré muy humillado si muero antes de derrotarlo Quítate el peño insecto ¡No! ¡No vegeta! ¡No! Si crees que me rendiré sigue sin conocerme para nada Sabes que enfrentaré a mis enemigos hasta mi último aliento ¿Qué tal? ¡No! ¡No puedes perdonarte! ¡No puedes perdonarte! ¡Es imposible que te contratas! ¡Eres un cobarde! ¡Eres un cobarde! 요 Libre Ustedes mortales han emitido a rejas por romper la barrera de los dioses Dad ¿Pero te vencerás? ¡Sí! ¡Sí! Probablemente te convertirá en el Legendario Super Saiyajin Porque soy el príncipe Saiyajin Guerrero ¡El Gran Vegeta! ¿Qué es esto? La pelea apenas ha comenzado. Qué inteligente eres. Te felicito por decir esas palabras. ¿Qué es lo que te sucede, Goku? Ese es todo el poder que tiene el Saiyajin más fuerte. Me sorprende. Como lo esperaba, este secreto es increíblemente fuerte. Esto me llevará un poco más de tiempo. ¡Toma! ¡Gohan! ¡Tan tan tan tan! ¡Es un poder nuevo! ¡Estás llegado para pelear por la justicia! ¡Muy bien! ¡Los tres le ganaremos! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¿Qué te pasa? ¿Por qué me golpeas, Gohan? ¿Qué significa esto? Ahora son Sufuku como yo. ¿Qué quieres decir con eso? Yo soy un individuo y no puedo dividirme. Pero una vez que entre al cuerpo de alguien, puedo dejar un huevo que él mismo se incubará dentro de los seres vivos. Después ese huevo se rompe y manda sus células por todo el cerebro. Ellas se vuelven dependiendo de mis óneres. ¡Ah! ¿Qué me dices? ¿Eres capaz de lastimar a tus propios hijos o aún sientes algo por ellos? Así es, padre. Y tú debes morir en este lugar. ¡Muchachos! ¡No, maldición! ¡No, maldición! Ahora mismo acabaremos contigo, papá. ¡No, maldición! Los Saiyajin son unos monos salvajes. ¡Morirás! ¡Cójanlo! ¡El Disturbo! ¡Alta el Disturbo, tu vivo, tu visita, papá! ¡Aca! ¡Bote de pie! Esto no se lo perdonaré. Revisión es increíble. ¡No escaparás! ¡No sigas peleando, Gokhan! ¡Gokhan, reacciona! ¡Me voy a superar la caqueta de la Gokhan! ¡Eheh! ¡Terminamos el carácter! ¡¿Qué mataron el bonzoso tuvo?! Creo que no. ¡Beddy! ¡Qué estupides están en mi corazón! ¡Señor David! ¡Nos encargaremos de él! ¿Dónde está? ¡Rayos, no tengo otra opción! ¡Muchachos! ¡Discúlpenme! ¡Ustedes no se metan en esto! ¡Ya entendiste, ¿verdad? ¡Te advierto que dejes de pelear! ¡Te venceré! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Hitado, señoras y señoras! ¡Ah! ¡Ah! Esto, jamás te lo perdonaré Jamás lograrás derrotarme, ¡son invencible! ¡Será tu final! Jajajaja, ese es todo el poder que obtuviste con tu nueva valencia ¡Súper gánico! ¿Esta es la técnica de mi gente? ¡Ya lo derroté! No, eres un tipo, duro de matar Si sigues en la luna, acabaré contigo en tan solo unos segundos ¡Vuelvo a adelantarte a todos tus movimientos! ¡Dje, no! Hag2 ¡Pfff, ¡que! ¡No puede ser! ¡No hay pruebas! ¡Pff, no puede ser! ¡Vada! ¡Miserable! Fue algo maldito, se ve que peleas bastante bien. Pero te advierto que ese no es todo mi poder. Serás testigo para ver la diferencia que hay en la evolución de un sellevil emitido. Y un honorable tsuyuri. ¡Tiene unos poderes impresionantes! ¡Muere! ¿Te sientes humillado? Ese será el castillo que residen por habernos tratado tan cruelmente. Tú aparentas saber mucho, pero en realidad ignoras por completo como es la raza de los Saiyajin. Entre más pelea un Saiyajin, más fuerte se vuelve. Esa es la evolución. ¿Qué? ¿Hasta cuándo dejarás esas estúpidas transformaciones? Te advierto que esta vez soy un poco más fuerte. ¿Qué? ¡Basta de contenidas! ¡No eres la amenaza! Y no dejaré que alguien de tu raza siga con vida. ¡No eres la amenaza! ¡B απán a tener bundle! ¡Nosação! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Loterías! ¡Ahora! ¡Rachos! ¡Mis ataques no le han causado ningún daño a ese infeliz! Si un tesoro no mué, entonces te mataré al otro mundo para que puedas descansar. ¡Suscríbete al canal! ¡No creas que esos son todos mis poderes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bajo! ¿Qué estás haciendo? Bien hecho. Has hecho un buen trabajo. Acaban de aumentar su pie en una fuerza brutal. A partir de este momento los piratinos se grandes hasta morir. A partir de este momento dijiste que no podría acabarte. ¿Quién haré? No hay que ganar miembros por decir esas palabras. No hay que ganar miembros por decir esas palabras. ¡No! 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 y si no se pudiese correr por ese cuerpo. Por favor. La verdad es que no te quedan energías. Apenas si puedes mantenerte en pie. ¡Ahora es mi turno para matar! ¡Super California! ¡Maldición! ¡Es un salvaje! ¡Maldición! ¡Se acuerdan! ¡Gracias! ¡Gracias!!! ¡Gracias!!! ¡Acega la tu vientre, todo momento! ¡Gracias! No sabía quitarle, chicos, los tiranos del universo! ¡Soni! ¡Recibe la venganza de Osukuro! ¡Una mortal de rencor! ¡Muere lentamente dentro de mis energías negativas! ¡Elimine a todos los odiosos que hay allí del universo! Ahora todo estará bajo mi poder y dominaré a aquellos que aceptaron pertenecer a la NASA Tsukuro. Esto no es un reto. Acabemos con esto rápido. ¡Ya! ¡Hazlo! ¡Hora de pelear, Kakaroto! Fuera de mi camino. No sobrevivirán. Ya te dije que no estés haciendo tus bromas. ¡isas! ¡Ah! ¡Tonto, el ki se usa de esta forma! ¡Tonto, el ki se usa de esta forma! ¡Nunca olvides tu orgullo de Saiyajin, ¿está claro? Lo desconocido está aquí. La humanidad logra muy poco. Les han otorgado hora y sin embargo siguen revolcándose en la mediocridad. Ya se terminó la diversión. No tenemos alternativa. Venemos con tu existencia. Patética forma de vida. Nadie escapará. Solo yo decido mi destino. No moriré sin dolor. No es así. ¡Gracias! 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 Si has venido a matarme, espero que hayas traído a tus amigos, seguiré este camino hasta el final. Y eso es todo amigos, espero que les haya gustado la animación, ahora sin más dilaciones nos vamos a la sección de los saludos, ya saben si quieren sus saludos tienen que mandarlo aquí abajo en la cajita de comentarios, de esa manera les estaremos mandando saludos a todos, a todos. Ahora sí, comencemos la sección de los saludos con Jorge Adrián Alvarado, saludos, saludos para Juan Francisco Morillo, Alfredo Velarde, Josué Lías, Javier Martínez, Joel Martínez, American TGC, estamos de acá con American TGC muchachos, y bueno, continuemos con Víctor Guamanta, Junior Martínez, Félix de la Cruz, Elfrec M8N, Roberto Carlos, José Boblero, Bachel Noemi Tejeda, Florencio Lozano, Alejandro Miranda, Benjamín Flanklin, este es el amigo Luis Enrique Marín, le damos su like y sus corazones y te les damos. Julio Oviedo, el SIDU, Jean Laurencio, Gerardo Segovia, Valentín Cruz, Maiko Michael, Serafín, Elmer LG, Noel Vivas, Oralis Lisbeth, José Sánchez, Ewen Escalante 2, Julio Oviedo, Roberto Carlos Gómez, Rubén Policarpio, Roberto Carlos Gómez, Fernando Vázquez, Julio Oviedo, Gustavo Quispe, José Sánchez, Fernando Vázquez, Carlos Rivera, Víctor Guamanta, Julio Oviedo nuevamente, Gabriel Bernúrez, M. Benjamín Fortíguez Rivera, Fernando Vázquez, Fausto Almanzar, y listo muchachos, creo que eso sería todo, y bueno, enviamos saludos a todos muchachos, ya saben, enviamos saludos a todos, si quieren sus saludos, tienen que mandarlo aquí abajo en la cajita de comentarios, estaríamos mandando saludos a todos muchachos, a todos, ahora sí, sin más dilaciones, pues yo me despido, ya saben, denle like, activen la campanita, y pues aquí, Vegetto 25, pues se despide, y nos vamos directo a la sección de teorías e hipótesis de fans, ya saben muchachos, si quieren participar en esta sección, tienen que comentar su teoría, o su hipótesis sobre el video, y su comentario, lo estaremos leyendo acá en esto, acá en el video, para que de esa manera todos puedan participar, así que sin más dilaciones, nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans. Hola que tal amigos, como están, con ustedes su amigo Vegito 25, en otro épico video, en el cual les traemos los hipótesis, análisis y avances, y posibles futuros spoilers para la saga, ahora sí, sin más dilaciones, vamos a lo que vamos, que es a lo que venimos, antes de irnos con las hipótesis y avances, lo primero que tenemos que hacer, es dar un pequeño repaso a lo ocurrido en el capítulo anterior, comencemos. El capítulo empieza con Shira maldiciendo a Rebsu, por haberlos traicionado y dejarlos a su suerte, en eso vemos como Daruma está bastante herido, y no puede sacar la posesión de bestia, ya que previamente se había dañado su cultivo principal, si el cultivo principal está dañado, no puede usar la posesión de bestia, o al menos no al 100%, en eso vemos como el rey inmortal Yobi estaba tomando ventaja, en eso vemos que Daruma, para detener la remetida de Yobi, empieza a absorberle la energía a Yobi con la bendición de la muerte, de esta manera, el cual Yobi es drenado poco a poco por Daruma. Así fue que Daruma tomó una gran ventaja absorbiendo la energía de Yobi, justo cuando vemos que Yobi está a punto de ser derrotado, es salvado por sus compañeros, los cuales eran unos espectros de alto nivel, y también vemos como toma una gran ventaja en la pelea, hasta tal punto que Daruma solamente le quiere escapar y salvar su vida, junto a su compañero Shiva. Daruma escapa a un planeta lejano, pero es localizado fácilmente por una esfera de sangre del espectro, de esta manera, nuevamente Daruma y Shiva se ven en apuros. En eso vemos que en esta ocasión Daruma ya descansó un poco, y estaba preparando sus meridianos. En eso vemos que Shiva le confiesa a Daruma que él también fue reclutado por el imperio Heilan en el pasado, y fue reclutado contra su voluntad. Shira reconoce que él aceptó aquella ocasión solamente para salvar a su gente, y también vemos que Shira quiere sacrificarse, y se lanza a pelear con los dos espectros él solo, pero Daruma hace todo lo posible por salvarlo. Shira estaba siendo superado por los espectros, y justo en eso, ambos espectros revelan su poder, el cual era de un rey inmortal de 4 estrellas muchachos, increíble. En eso vemos que Shira se decepciona bastante, al ver el poder de estos espectros, los cuales eran demasiado poderosos, incluso para la técnica de Daruma. Daruma finalmente los sorprende a ambos con su técnica Loto de la Muerte de Triple Espiral. Desafortunadamente los espectros logran romper las cadenas y escapar de Daruma. Daruma estaba a punto de ser destruido por su propia técnica, y justo en eso el gran Shiro Yagami viene al rescate, porque previamente el Saru de Yukina le había advertido que el amo Daruma estaba por ser asesinado. En eso vemos como Shiro salva a Daruma, luego de eso Daruma ya con el cultivo preparado agradece a Shiro-san por el apoyo y por la ayuda. En eso vemos que Shiro también le dice que va a ayudar a pelear a Daruma. En eso ambos guerreros se lanzan al ataque, y finalmente vemos como Daruma cambia la posesión de bestia, y finalmente vemos como Saru se lanza a pelear con Jibi. Y mientras tanto Jebi peleaba con Shiro-sama. Shiro le dice a Jebi que ya descubrió su punto débil. En eso Jebi siente mucho miedo, ya que sabe que Shiro es capaz de matarlo. En eso Jebi le pide ayuda a Jibi. Desafortunadamente Jibi ya estaba siendo sometida por Saru. El capítulo termina finalmente con Saru diciéndole que hay de aquel que se atreva a lastimar al amo. Su destino es la muerte. Y wow amigos, tremendo capitulazo, sin duda alguna me encantó, me fascinó. Finalmente vemos como estos espectros ya son reyes inmortales etapa 4 muchachos. Esto es increíble, finalmente vemos como los pesos pesados poco a poco van saliendo a pelear contra Daruma. Aparentemente Daruma estaba a punto de morir definitivamente muchachos en esta ocasión. Se salvó por poco muchachos, por poco, ya que si no juega por la ayuda de Saru, estoy seguro que Daruma hubiera muerto en este capítulo. Así que Daruma debería tener más cuidado para los próximos oponentes que se vienen, ya que sin duda alguna cada vez está subiendo más el nivel muchachos. También me gustó bastante cuando la posesión de bestia de Saru está humillando a Jebi. Finalmente vemos como Jebi está siendo humillada, ya que previamente esa chica espectra pues estaba siendo bastante problemática, ¿verdad? Y también bastante ególatra. Estaba burlándose y estaba humillando a Daruma y también a Shira. Me alegra bastante de que el gran Kenny le esté dando nuevamente participación a Saru, ¿no? Para que salga al campo de pelea. Me gusta bastante como Saru ya está dándole su merecido a Jebi para que de esta manera Saru le demuestre quién es el verdadero rey de las bestias. Pero bueno amigos, ahora sí, sin más creaciones, nos vamos directo a la hipótesis número uno. En la hipótesis número uno, ¿qué tenemos muchachos? Ahora sí, finalmente tenemos la venganza de Daruma muchachos, ya que previamente han hablado con Shira y Daruma de que una vez que llegan al Imperio Heilan, iban a castigar a Wenzu por haberlos traicionado. El mismo Daruma también dice de que él mismo va a castigar a Wenzu y le va a aplicar un Power Prison para de esta manera saliar su cultivo. Daruma está bastante enojado con Wenzu muchachos y eso estamos viéndolo en este capítulo, ya que el mismo Daruma está expresando todo su odio contra Wenzu, ya que él no soporta las traiciones. Y obviamente dice que le va a aplicar el Power Prison para de esta manera dejarlo sellado como hizo con aquel rey inmortal del planeta donde tenían secuestrado a Yukina, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Tenían secuestrado a Yukina, pues en ese planeta había un rey inmortal el cual Daruma y Saru le sellaron su cultivo y de esta manera lo dejaron bastante débil. Muy posiblemente a Wenzu le pase algo igual muchachos, yo apuesto bastante de que Daruma va a cumplir su palabra, ya que todos sabemos que Daruma y Saru siempre cumplen lo que dicen, ¿verdad? Y nunca rompen sus promesas. También estamos viendo que Daruma le ha agavado bastante cariño a Shira, ya que obviamente estamos viendo que Shira es como Daruma muchachos. A Shira también lo alejaron de su hogar, lo alejaron de su casa, lo alejaron de su imperio, ya que Shira solamente quería vivir tranquilo y entrenando. Pero en eso vino Kiri Heiland y los demás del imperio Heiland a reclutarlo, ¿verdad? Y para que él salve a su pueblo, pues obviamente se tuvo que ir con Kiri Heiland para de esta manera convertirse en un esclavo más. En verdad muchachos, me gustaría que lo salven y que de alguna manera pues él se haga amigo de Daruma, ¿verdad? Se haga amigo de Daruma y más adelante él también ayude a Daruma para que juntos puedan derrocar al imperio Heiland. Y puedan salvar a los demás reinos de sus malvados planes de secuestro y tráfico de chicas también, ¿verdad? Ya que previamente estábamos viendo que el imperio Heiland también pide chicas bonitas, ¿verdad? A los demás reinos. El imperio Heiland les exige a otros reinos que traigan a mujeres lindas y hermosas. Así que pues el imperio Heiland pues hace cosas muy malas, ¿no? Desde el tráfico de mujeres, pues también el tráfico de esclavos, ¿no? Ellos van y derrotan a otros guerreros para de esta manera hacerlos pelear contra su voluntad en el Coliseo. De hecho todos los que venció Daruma en el Coliseo pues también eran guerreros, ¿no? Que vivían en sus planetas todo pacíficamente, ¿no? Tranquilos. En eso vino el imperio Heiland y también los reclutó y se los llevaron contra su voluntad. Y después los hacen pelear en el Coliseo para de esa manera ver, ¿no? Quién es digno de quedarse con el imperio Heiland para que sirvan como esclavos. Sin duda alguna la historia del gran Kenny tiene un guión perfecto, muchachos. Un guión perfecto y dudo mucho que alguna otra historia la pueda igualar. Ahora sí, muchachos. Sin más dilaciones nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans. Ya saben, muchachos. Si quieren participar en esta sección, lo único que tienen que hacer es dejar su teoría y su hipótesis aquí abajo en la cajita de comentarios. De esa manera estaremos participando todos, muchachos. Ahora sí, sin más dilaciones nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans. Empezamos esta sección con Walter Himberler. Dice, conociendo a Daruma va a defender a Shira y también el rey inmortal de ese planeta se dio cuenta que Daruma tiene un buen corazón y le podría llegar a perdonar, pero no a Shira. Por eso creo que Daruma luchará para salvarlo. Excelente, Walter Gilgenberg. Gracias. En eso vemos también el comentario de Jaguar Tawada. Saludos para Jaguar Tawada, muchachos. Saludos. Muchos saludos. Ok, la piedra del rayo solo Daruma lo puede asimilar. También construí con su propio cuerpo de Saru y fue claro... Esto fue para el martillo Kejo. Excelente, Jaguar Tawada. Ahora, vámonos con Goku Teorías de EBC. Saludos para Goku Teorías de EBC, muchachos. Dice... Saludos, crack. Wow, el capítulo que se viene va a estar súper épico. Bueno, donde vimos cómo Bensu traición a Daruma y a Shira, Bensu cometió un Ebor al matar a esto, ¿no? Daruma y Shira. Bueno, crack. Mi hipótesis es que Daruma con la posición de bestia va a proteger a su compañero. No me gustaría que muera ya que Shira no lo trató mal a Daruma. Y no lo trató como si fuera una basura. Él va a tratar de... Esto, ¿no? Poder escapar con Shira. Así pienso que ellos van a escapar. Cuando Daruma llegue, le va a contar todo a Kiri que Bensu lo trató de matar. Así que va a querer venganza, lo va a querer matar. Ojalá que sea así. Y así puede ir aumentando su poder. Quizás antes de matarlo pueda que absorba el poder con la bendición de la muerte para ir aumentando su poder. En cuanto a la piedra hexagonal, es muy poderosa para ser tomada por ellos. Daruma podrá alzarse en la cima. Quizás con esa piedra pueda reconstruir un cuerpo asado. O con esa piedra va a preparar el martillo Keiju. Así podría enfrentar a los seres que superen esa arma inmortal. Es muy poderosa. Me atrevo a decir que es más fuerte. Solo falta que Daruma supere muy pronto el valle inmortal de etapa 10 y va a ser imparable. Excelente, Goku y Rías DBS. Saludos para Goku y Rías DBS, muchachos. Saludos, excelentes hipótesis, muchachos. Vámonos con Domingo Motamedina. ¿Qué dice el gran Domingo Motamedina? Dice... Creo que Daruma, con la resistencia de su cuerpo, va a ser más que un escudo de bestia que va a ofestir algo del Valle de la Niebla sin ningún problema ni daño. Excelente, Domingo Motamedina. Gracias. Vámonos con Jaime Guzmán. Dice... Recuerden, amigos, que Goku maneja las dos flamas legendarias, la Yasei y las vapores helados. Por eso Daruma puede entrar en el lago y va a poder manejar la piedra hexagonal con el cambio de Yukina. Solamente con su cuerpo de Saiyajin no cuenta con ninguna... Ok. Ok, ok. No cuenta con ninguna de... Ok. Ah, sí, de hecho sí. Jaime Guzmán. Saludos para Jaime Guzmán, muchachos. De hecho, efectivamente sí, muchachos. Debemos tener en cuenta de que Daruma tiene en su cuerpo las dos llamas esencias. Tanto la llama de vapores helados como la llama Yaseis. Y pues obviamente tiene el... El eso, ¿no? El poder del congelamiento y el poder del calor, ¿verdad? Y pues el lago, precisamente, tiene esos dos elementos. El congelamiento y el calor. Así que Daruma, con esas dos llamas, yo creo que podría entrar al lago sin ningún problema, la verdad. Pero bueno. Gracias, Domingo Mota Medina. Gracias, Jaime Guzmán. Saludos para Domingo Mota Medina. Y saludos para Jaime Guzmán. Saludos especiales para Jaime Guzmán, muchachos. Ya que él tiene una buena idea, muchachos. Unas excelentes hipótesis. Saludos especiales. Vámonos con Carlos Araujo. Hipótesis. Daruma sabía que lo que iba a ser Renzo, porque se percató cuando activó la Martriz de Espacio. Entonces Daruma aprovecha de esto al salir del Reino Heiland y llegar con Leviatán y los demás. Excelente. Ok, muchachos, pero esto. Carlos Araujo, debes tener en cuenta de que Daruma está fingiendo. O sea, Daruma no se puede quedar con Leviatán. De momento Daruma no se puede quedar ni con Leviatán, ni con Shiro, ni con nadie, porque tiene que seguir fingiendo para que de esta manera el Reino Heiland piense que ellos están de su lado. Daruma no puede, no puede rebelarse de momento, ya que eso va contra sus planes. Así que muchachos, de momento no. Ok, vámonos con Carlos Araujo. Mi hipótesis. Es que Daruma sabía que lo que iba a ser Renzo, y porque se percató cuando activó la Martriz de Espacio. Entonces Daruma aprovecha de esto para salir del Reino Heiland y llegar con Leviatán y los demás. Excelente, Carlos Araujo, excelente. Vámonos con Leonardo Fordíguez. Es fácil, esa es la oportunidad de Daruma para volver al Imperio Heiland escapando el Ojo de la Muerte y así busque la pieza donada. Excelente, Leonardo Fordíguez, gracias. Vámonos con Talia Lagos. Dice, Yukina nunca podría igualar a Daruma, porque Daruma posee la sangre Tautai y Hanzukai. Aparte es un demonio, tiene todos los elementos y aparte dos juegos esenciales y la bendición de la muerte. Y un poder inmenso aparte de un refinador, o sea, tiene mucha estabilidad en su control de elementos. Excelente, Talia Lagos, gracias. Vámonos con Jorge Martínez. Yo creo que Yukina puede buscar la piedra solo, ya que Daruma es el indicado, porque el cuerpo de Yukina no tiene la misma resistencia que Daruma. Puesto que él en cada batalla su cuerpo se ha hecho más y más resistencia. Excelente, Jorge Martínez, gracias. No, de hecho sí, o sea, yo digo que el cuerpo de los Saiyajin pues es muy resistente. Pero el cuerpo de Daruma es más resistente, ya que él aparte de ser Saiyajin, pues ha entrenado bastante. Y pues obviamente el entrenamiento pues lo avala más. Vámonos con Gilby69 Núñez. Yo dije que Yukina puede superar a Daruma, obviamente con el tiempo, ¿no? Si es que Yukina entrena y entrena y pues si es que supera y si es que Yukina pasa por todos los entrenamientos de su padre y pasa por peleas similares o más difíciles que las peleas de su padre, pues Yukina tiene todo el potencial para superarlo. Yo digo, yo dije eso, pero uff, eso ya será mucho a futuro, muchachos. Ahora no, pues obviamente ahora no, 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 ahora ni de broma, ¿no? Ahora ni Yukina está en un nivel alto, pero si lo comparamos con Daruma, pues no, pues Daruma está en un nivel de momento pues inalcanzable. Pero Yukina tiene a Saru, tiene también puede activar la posición de bestia, pero en un futuro podría ser que supera a su... Mi amigo Dicasti previamente lo ha mencionado, ha mencionado que Daruma tiene que volver sí o sí al reino Heilan, para de esta manera demostrar que Vexu es un traidor, y de esta manera encararlo y revelando a todos que Vexu lo trató de asesinar. Muy posiblemente, muchachos, Shira muera. Estamos viendo que Shira se está sacrificando por Daruma, ¿no? Está dando la cara por él, incluso desafió a Vexu para salvar a Daruma. No me gustaría pensar en lo peor, muchachos, pero muy posiblemente Shira muera en este capítulo que se viene, ya que estamos viendo que lo dejaron bastante herido después de ver el último ataque del rey inmortal. Muy posiblemente Daruma trate de ayudarlo, pero va a ser en vano, ¿verdad? Así que muchachos, sin más ilaciones, pues nos vamos a la hipótesis número 2. En la hipótesis número 2, ¿qué tenemos, muchachos? Finalmente tenemos la venganza de Daruma. Hemos visto previamente, muchachos, como Vexu ha traicionado a Daruma. Aparentemente Vexu quiere quedarse solo con la fama y con todos los méritos de haber derrotado al demonio púrpura. Muy posiblemente Vexu, cuando llegue al Imperio Heilan, pues le va a contar a Erika, ¿no? Le va a contar lo que hizo. Y él va a pensar que Erika lo va a felicitar. Aunque Erika ya le dijo que no, que no haga nada. Pero muy posiblemente Vexu esté pensando de que cuando él le informe eso a su señora, muy posiblemente piense que Erika lo va a felicitar. Pero muy posiblemente no pasa eso, muchachos. Ya que previamente hemos visto que Erika no quería que maten a Daruma, pero Vexu lo hizo contra su voluntad. Aún así, estamos viendo que Daruma, muy posiblemente cuando regrese al Imperio Heilan, quiera venganza. Quiera venganza contra Vexu por haberlo apuñalado por la espalda. Muy posiblemente Daruma también lo esto, ¿no? Lo exhiba y lo exponga frente a todos en el Reino Heilan. Para de esta manera finalmente vengarse contra Renzu. Muy posiblemente después de eso, muchachos, se den una batalla, una batalla épica, muchachos. Donde Renzu y Daruma... Ok, Yukina no pueda... Ok, muchachos, ya lo contesté. Vámonos con Miguel Ángel Muñoz. Daruma sabía que lo iban a traicionar, pero necesitaba eso para ir al Reino de Lebetán. Tal vez vaya y coja la pieza a una... Excelente, Miguel Ángel Muñoz, gracias. Saludos para Francisco García Vásquez y Miguel Ángel Muñoz. Saludos, muchachos. Vámonos con la Roca Billionaria. Pronto aparecerán las generales de Kitian Lei para el entrenamiento de Daruma. Y para ir con las Galancias Meitian, donde vivían los demonios. Gautian, donde están los Hanzukai y la galaxia de los Tautai, es donde está Kitian Lei. Excelente, la Roca Billionaria, gracias. Vámonos con Daruma o Saru Púrpura. Daruma va a utilizar la pieza hexagonal para crear el cuerpo de Saru. Daruma es el único que puede utilizarlos, ya que tiene el corazón puro y tiene la sangre de los Tautai y los Hanzukai. Y también tiene a Saru que tiene ambas, como los dijo Saru Tian. Excelente, Daruma o Saru Púrpura, gracias. Vámonos con Wilmer Cardoso. Daruma va a matar a Renzo con la bendición de la muerte. Y lo va a consumir para que subiera su etapa de Reino de la etapa 2 con el Ki Oscuro, ¿verdad? Excelente, Wilmer Cardoso, gracias. Saludos para Wilmer Cardoso, muchachos. Saludos. Si Daruma entra en el lago y se encuentra con la piedra hexagonal del fallo, puede ser que probablemente la piedra exlija a Daruma como poseedor. Y de poner la piedra hexagonal y también ver que Daruma posee un corazón puro. Excelente, Yu-Ju-Suanime. Vámonos con Fate a Viva. Mira, Saru se dividió en dos. Saru y Yukina no puede que tiene un alma de piedra. Y la otra parte del alma de Saru para poder ir a frente con Daruma. Excelente. Saludos para Carla, Vanessa. Recuerdo que Ryota y Yang van como espías de otro imperio. Pueden crear la información de la piedra hexagonal. Excelente. Vámonos con Fernando Zapil. Saludos para Fernando Zapil. Amigo Vegetto, mi hipótesis es que Daruma primero se forma un cuerpo a Saru. Luego puede ir a dominar la piedra del fallo. Excelente. Vámonos con Rey David Ramirez. Amigo, Kenny dijo que Yukina se creara el piedra hexagonal del fallo porque Saru fue creado por una parte de la piedra, sirviéndose. Excelente, Rey David Ramirez. Vámonos con Gabriel Juega a YouTube. Si Yukina hace la resonancia con Nichiro, ¿también podría llegar a alcanzar la piedra del fallo? Ok, quizás, muchachos, no sé. Pero, ya lo dijo bien claro Shiro, es que solamente Daruma de momento podría hacer eso, nada más. Así que, no sé, muchachos. Yo pienso que Daruma tarde o temprano va a volver al imperio del Leviatán para sacar ahí la piedra hexagonal. Vámonos con Marcial Caballeros. Yukina nunca podrá superar a su padre Daruma, ya que él no es híbrido como Yukina. Y aunque tenga el sangre de demonios de Jin, ya que Daruma le otorgó el poder del demonio por Shiro Yagami. Aparte, Daruma ha tenido a Saru en su interior desde su nacimiento y Yukina se le otorgó solo por ser hija de Daruma. Excelente. Ok, no, de hecho no. De hecho yo creo que el poder de Saru es hereditario. O sea, cada vez que nace un hijo, pues, se hereda el poder de Saru. Así como el padre de Daruma también tenía el poder, cuando nació Daruma, pues, también se le otorgó el poder. Y lo mismo con Yukina, pues, Yukina también tiene el poder. Vámonos con Shiro Pérez Ortiz. Pienso que Daruma se cubrió y ayudará al capitán que se va a convertir en su aliado. Excelente. Shiro Pérez Ortiz, gracias. Ok, muchachos. De hecho la trama va por un camino bastante interesante, muchachos. O sea, va hasta tal punto que estamos viendo que finalmente están saliendo ya los Reyes Inmortales de etapa 4. Los cuales no son cualquier cosa, muchachos. Los Reyes Inmortales de etapa 4, uff, ya son otro nivel, muchachos. Así que muy posiblemente, ahora que ya se venga con todo, pues, ahora esto. Ahora ya finalmente Daruma esté ganando más y más poder para finalmente hacerle frente al reino Heiland. Y de esta manera vencer a Kiri y a Erika Heiland, muchachos. Aunque yo creo que para eso va a faltar mucho todavía, muchachos. Ya que debemos tener en cuenta que Kiri y Erika tienen una transformación de bestia, ¿no? O sea, Erika puede usar su transformación de bestia cuando está en apuros. Ok, muchachos. Vámonos con el siguiente, el cual es Gavier F. Tengo una pregunta. Si Daruma utilizaba la piedra hexagonal y su cultivo se disparaba, pudiendo hacer un cuerpo nuevo para Saru. Al estar completo, Saru, la pregunta es que Daruma va a poder hacer una ley divina con las 7 vidas que le contaban antes de que les trajeran un 85% de poder de Saru. El cuerpo de Daruma, excelente. No, de hecho sí, si es que Saru recupera el 100% de poder, pues yo estoy seguro que Daruma podría volver a sus vidas normales, ¿no? Y recuperarse como antes. Yo opino eso, sí, muchachos. Yo opino que eso va a pasar más adelante una vez que Saru recupere su cuerpo, no se preocupen. Vámonos con Francisco Vera. Yo casi puedo apostar que Daruma tiene la piedra en su anillo. Sin querer la encontró y él no sabe que para qué se hizo bonita. Y si no, Daruma no tiene cuándo le digan que busca la piedra en el lago. Y va a sacar, no sabía que era la piedra. Excelente, Francisco Vera, gracias. De hecho, tienes que formular bien tu comentario, Francisco Vera. Es que lo que estás diciendo está un poco disparejo, muchacho. Pero bueno, no te preocupes. Vámonos con Elliot Master, muchachos. Saludos para Elliot Master. Dice, yo creo que Daruma va a ser una píldora de alma y va a visitar a su compañero. Creo que van a regresar al final de las cuentas 2 y decirle al traidor de Bensu que lo van a liquidar. Y otra teoría es que cuando Daruma agarra la piedra del vallo se va a ser muy poderoso. Pero me imagino que de ahí va a regresar al ave Fénix a quitarle el poder de la piedra hexagonal del vallo. Porque cualquiera que pudiera agarrar la piedra hexagonal como lo hizo la maldición del otro, la piedra hexagonal del alma. Me imagino que van a tener una gran pelea con el ave. Excelente, Elliot Master, excelente. Debemos tener en cuenta, muchachos, de que el Patriarca Hysun aún está entrenando con el ave Fénix. El Patriarca Hysun aún sigue vivo, muchachos, sigue vivo. Y muy posiblemente va a creer su venganza y va a volver con el ave Fénix. De esta manera va a activar la posesión de bestia, pero ya sería pues con el ave Fénix, ¿verdad? Y muy posiblemente consigan la piedra hexagonal, ya que el gran Dicasti nos ha dicho que no solamente hay una piedra hexagonal. Existen varias piedras hexagonales divididas en el esto, en todo el Megaverso, muchachos. Así que deben tener en cuenta eso, ¿eh? Ok, vámonos con Manuel Almonte, muchachos. ¿Qué dice el gran Manuel Almonte? Dice... Recuerden que todavía falta el entrenamiento entre el Hijo de Aurora y... No... Freeme, Steel... El enfrentamiento del Hijo de Aurora con Daruma... Pues puedes olvidarte de ese enfrentamiento, porque como tal, Daruma ya superó ese nivel de poder. Incluso Daruma ya venció a Ryoma. Así que... Si es que Daruma ya venció a Ryoma, pues muchachos, ya. O sea, ya. Es obvio, ¿no? Ya, todo es obvio, muchachos. Pero bueno. Ok, vámonos con Alecito Khan. Saludos, crack, excelente video. Mi Vegetto 25. Gracias, Alecito Khan, y saludos para Alecito Khan, muchachos. Vámonos con Michael Yacip. Y vámonos con Fernández de Valencia. Emilio Cepeda. Y listo. Muchachos, creo que es todo de momento. ¿Y sí? Creo que me olvidé algo. Creo que no, muchachos. Bueno, vamos a mandar algunos saludos más. A Emilio Cepeda. Acuari MB. Gerardo Ernesto Segovia. Mauricio Torrentes. Jairio Chávez. Musán Jiménez. FB. Voz Melvera. Eduardo de la Cruz. Ewin Escalante. Fernando Yapil. Omega Alfa Teorías. Tecna Gamepag. Roberto Carlos. Elían Pérez. Melio Volanta. Omega Alfa. Joan Santos. Mateo. Fernando Vázquez. Oscar Figueroa. Josué David Duque Canabal. Juan Medina. Voz Melvera. David Cevano. Nanán. 7278. Esto. Bonaldo Mota. Merlán Derismi. Kelvin Noel. José Luis Mercado. Arando Bastián. Bonaldo Mota. Musán Jiménez. Joan Santos Mateos. Fante de Arumi. Mortal Etapa 3. Eulogio Saavedra. Jorge Adair. Vamos. Y es todo amigos. Eso es todo. Enviamos saludos a todos muchachos. A todos. Ahora sí. Sin más creaciones. Pues yo me despido. Ya saben. Denle like. Suscríbanse. Activen la campanita. Para así que se vean más contenido de este tipo. Y ahora sí. Sin más creaciones. Yo me despido. Desde aquí. Vegito 25. Les envío un fuerte atrás a la distancia. Para todos ustedes. Y adiós. Los quiero. Bye. 68. cellulam. 21. 40. 40. 31. 21. 32. 33. 33. 33. ¡Gracias!